Luego, en Calendarios, en Scheduler, se abrirá aquí un calendario, como veis es más o menos el mismo modelo todo que lo anterior, tenemos aquí arriba para anotar el nombre de la propiedad y también podemos organizar por fecha de reservas, por nombre de propiedad. Esto es para que salga en orden las propiedades aquí a la izquierda. Como solamente hay una, no importa demasiado. Luego aquí en Filtros podemos elegir la ciudad y podemos extender las fechas, entonces aquí tenemos filtrado a partir del 4 de mayo hasta junio 18, así que vámonos más al pasado para ver más reservas del pasado y extendamos un poco más al futuro en caso de ver más reservas para el futuro. En las reservas, como nos podemos guiar en base a lo que sale en la leyenda, las reservas aquí saldrán con distintos colores. Si son directas, saldrán en azul. Si son de otras, pues saldrán en estos otros colores. En caso de ser algún bloqueo del sistema, saldrán con estos otros colores de abajo. Estas reservas que están aquí son hechas por mí, son hechas como propietario, por ende salen como directas, pero como bloqueo de propietario. Para verificar y mirar más cosas en el calendario, tenemos que posicionar el ratón sobre el calendario y arrastrar de un lado para otro para poder ver el resto de meses. Si queremos verlo más detallado o verlo un poco más de por mes o por año, podemos posicionar el ratón aquí encima y con en la rueda acercarnos o alejarnos. Y aquí se puede ver con más rapidez cada mes. Pues aquí podemos ir arrastrando y ver que casi todas las reservas están hechas por mí, pero aquí, por ejemplo, tengo una reserva hecha directa, pero no es mía. Y como podéis ver, pues está la I que hemos visto anteriormente en reservas para ver los detalles de la reserva.